¡Suscríbete al canal! Tú también vas a estrenar en el teatro y has estrenado con Juan José Ballesta, ¿verdad? Sí, ya hemos estrenado y ya hemos terminado. Ah, ya hemos... ¡Joder! Sí, hemos estado cuatro jueves. Cuatro jueves, ¿y qué tal la experiencia? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy divertido con Dani, con Juanjo, muy bien. Lo que sí que no has estrenado todavía, que tengo muchas ganas, es la llamada a la película, que nos puedes contar. ¿Qué tal la experiencia? Que tengo más ganas de verla que tú. Que la experiencia ha sido la mejor de mi vida y yo, por lo que he visto, va a ser una película preciosa. Y nada, el año que viene lo que pasa es que no sabemos cuándo todavía. No lo sabemos, ¿no? Bueno, este año es estrenado, tenemos que hablar, este es estrenado Kiki. ¿Qué tal? Ha sido un año estupendo, ¿no? Ha sido un año muy guay, porque hacer cine de repente es maravilla, ¿no? Y yo creo que cualquier actor es el sueño de cualquier actor. Y han ido muy bien las películas, así que súper contenta, muy contenta. ¿Y qué proyectos tienes ahora? ¿Qué vamos a ver además de la llamada? Ay, es que creo que no puedo decir nada todavía, se sabrá pronto, se sabrá pronto. Eso espero, ¿eh? Sí, sí. Pues un saludo y un beso muy grande para Movies de mi parte. ¡Muay! ¡Chao!